El área de prevención y educación ciudadana de la policía del departamento del Cesar y su equipo de trabajo en cabeza del capitán Andrés Leonardo Pulido realizó un plan de desarme con los habitantes de calle de la terminal de transporte y venezolanos quienes habitan sus alrededores. En dicha actividad se entregaron 80 platos de arroz, jugos, dulces y ropa donde por iniciativa de ellos cambiaron armas blancas, sustancias alucinógenas y pipas por dichos alimentos. El resultado de este plan de desarme voluntario dejó 8 navajas, 10 bichas de bazuco, un bisturí y 6 pipas. Algunos habitantes de calle quedaron comprometidos para que la policía nacional los ayudara en el proceso de la desintoxicación e internándolos en centro de rehabilitación la cual se llevará mañana viernes donde serán recogidos para iniciar esta nueva etapa de resocialización. Los niños venezolanos se encontraron felices por estos alimentos y actividades lúdicas que también se realizaron.